Hola, el día de hoy les voy a enseñar unas cosas hermosas para playa y alberca, así que empecemos. Todo lo que les voy a enseñar el día de hoy, ya me lo probé, ya me lo medí, ya todo, entonces les voy a dar una reseña mucho más verídica, más honesta. Y el primero que les voy a enseñar es un vestido que este va encima del traje de baño o para algún lugar de playa, un lugar caluroso. Tiene hoyitos en todo el vestido, por eso es que les digo, transparenta un poco, pero por los orificios nada más. Es de tela como tejida, entonces está súper bonito ese estilo halter de la parte de aquí y trae unos cruces aquí con estas tiras que en la espalda se ve precioso. Este me lo llevé para andar en la playa, andar caminando y está perfecto. Esto queda largo, pero permite caminar muy bien y me encantó este. Debajo estuve utilizando un traje de baño que ahorita les voy a enseñar, pero este definitivamente se los recomiendo. Yo lo ordené talla L y me quedó muy bien. Como saben, ya tenemos algunos años trabajando con SHEIN y este video no es la excepción, está patrocinado por ellos. Aquí les voy a estar dejando un código de descuento para que lo aprovechen el 15% y adicional les voy a dejar un código de búsqueda que con estos ustedes lo meten en la aplicación o en la página de SHEIN y les va a arrojar todas mis elecciones del día de hoy mucho más rápido, entonces aprovechen. Y este es el traje de baño que les decía, está precioso. Este se los estuve enseñando en Instagram, TikTok y me lo chulearon mucho, está precioso. Creo que se llama tanking, chicas, no estoy muy segura, si no ahí me corrigen. Que son estos enteros pero que tienen a los lados aberturas. Y miren, de la espalda se ve así. Me encanta que tenga un escote en V porque me gusta mucho cómo me luce y me gustó que tenga en la cintura un poco de ajuste para no verme tan cuadrada, entonces me gustó mucho, me encanta que el calzoncito sea hasta la cintura, miren así. De igual forma aquí les voy a dejar siempre imágenes como se veía en la página para que tengan una idea porque quizás aquí no se nota tanto. En el busto tiene esponjitas, se las puedes quitar, eso me gusta. A mí sí me gusta dejárselas y me siento como que más protegida, me encantó que aquí tenga esta argolla en color plata, plata, está muy bonito. Este lo estuve usando debajo del vestido negro que les enseñé y me encantó. Pero siento que también se puede llevar con alguna camisa encima, blanca, simple, unos huarachitos y ya. Está precioso, este lo ordené talla L y me quedó perfecto. En esta ocasión también ordené para el esposo porque ya no tenía como que mucha ropa para la playa, la alberca, entonces le ordené este short y yo estuve viendo en los comentarios que dijera que sí trae este calzoncito o a veces trae shortcito, si este es calzoncito, porque siento que para ellos es más cómodo y que ya no se pongan su ropa interior debajo, simplemente se ponen este y ya está. A César le gustan los shorts cortos, no le gustan que sean tan largo o debajo de la rodilla, entonces busqué que fueran así cortos, sencillos, este trae bolsos aquí, de atrás se ve así y tiene mucho resorte. Este fue su favorito, así que yo creo que le voy a ordenar más. Había, creo que en otros colores, azul y verde, yo creo que se los voy a pedir porque este le encantó. Se lo ordené en talla M, él es M de abajo, él es L de arriba, entonces se lo pedí M, le quedó perfecto, no le aprietan o nada y la calidad es buenísima. Si ustedes están pensando pedirle a su hijo, a su esposo, novio, papá, este se los recomiendo mucho. Si les gustan más largos, pues este no es la opción y lo estuve combinando con, bueno, más bien él lo estuvo combinando con esta playera que le pedí de surf. Esta me encantó para cubrir del sol porque él se quemaba mucho la espalda de sus hombros y luego le ardía el cuerpo, entonces ahorita ya con esta le cubre perfectamente del sol, es más cómoda para nadar, para todo. A él no le gustan mucho los estampados ni cosas muy llamativas, así que se lo ordené en color negro y le gustó mucho. Había creo que en azul marino también, aquí dice surf y tiene letras aquí, surf, summer. Y de este lado no tiene. Esta se lo ordené en talla L creo, déjenme ver si trae etiquetas y no. Si es L, recuerdo. Como les digo, el es M, aquí está, L. Este es talla L, es talla grande y le quedó muy bien. Siento que igual la M tal vez lo hubiera quedado porque estira muchísimo, pero la L siento que está mucho mejor y ambos se ven perfectamente. Seguimos con otro traje de baño que me encantó. Vean esto, qué bonito. Es muy similar a negro en el sentido de que es uno entero y ya nada más tiene cut out o aberturas a los lados. A mí me gusta mucho de este estilo porque siento que te hace ver más silueta, como que más cintura. Este tiene rayitas en toda la tela, tiene esta como textura de rayitas. Está muy bonito. Este lo ordené, creo que 36 doble D o 38 doble D, déjenme ver. Es 36 doble D. De la espalda de todo me quedó bien, que es la talla 36. De la copa, pensé que iba a estar gigante y siento que me quedó perfecta. Esta sí tiene varilla en la parte de aquí. Normalmente yo no suelo pedir este estilo porque luego siento que se salen a los lados. Y esta me quedó muy bien. Igual y una talla más. Siento que me hubiera quedado mejor en la espalda porque sentía como que estaba un poco justo. Me encantó los tirantes que tenga estos toques de argollas con doradito. Y tiene aquí para que lo ajustes. Así. Lo puedes ajustar. Y el calzoncito llega hasta la cintura. Llega así. Este siento que es un poquito más revelador en la parte de acá de la pompa. Y siento que este me aprieto un poquito más en la cintura. Y todas las costuras son un poco más grandes. Entonces siento que llegó a marcarme un poquito esa parte. De hecho lo estuve grabando para Reels y ya lo dejé aquí un poco sucio. Una disculpa. Pero la calidad es buenísima. Ya lo usé, ya lo mojé y no transparenta. Porque eso es algo que a muchas nos preocupa. Que el traje de baño blanco o colores claros cuando salga del mar se te vea todo. Este créeme que no se te va a ver nada. Ya lo usé en varias ocasiones. Y perfecto. Cubre todo porque trae doble forro por abajo. Y también trae sus esponjas. Estas no se pueden quitar. Estas ya vienen incluidas. Para acompañar el traje de baño anterior me pedí este short en color blanco. Siento que es un color combinable con muchos de mis trajes que tengo. Y me siento más cómoda cuando a veces no quiero andar solamente con traje de baño. Dije me pido un shortcito. Pero que tampoco sean de esas telas que te tapan todo el traje. Que no luce. Entonces vi este en la página y dije es perfecto. Es de encaje transparente. Entonces se sigue viendo el traje de baño. Pero te cubre un poquito. Tiene elástico. De atrás se ve así. Y me encanta que el shortcito es como amplio de las piernas. No es súper pegado. Entonces te da como que esta forma. Este se los recomiendo muchísimo. Y se seca bien rápido. Cuando tú lo mojas se seca bien rápido. Lo ordené creo que en talla L. Y había así aquí está la etiqueta. Talla L. Y había también en color negro. Estuve muy indecisa. Pero al final me pedí el blanco. Y yo creo que también me voy a pedir el negro más adelante. Porque siento que son súper funcionales. Ahora vamos con este traje de baño. Que siento que es mega elegante. Súper bonito. Se me hace muy Santori italiano. No sé. Precioso. El estampado es muy bonito. Como les digo elegante. Pero también habían otros colores. Creo que verde, rojo. Pero a mí me encantó el azul. Como les digo más estilo Santorini. Que hemos visto que mucha gente ha estado viajando hacia allá. Ojalá nosotros anduviéramos allá mostrando el bikini. ¿Verdad? Pero bueno. Esperemos más adelante. Y me gusta que lo puedes amarrar de acá arriba. Lo ajustas a como a ti te guste. Siento que me da como que más ajuste. Miren aquí arriba. Este sí está cubierto totalmente de frente y de atrás. Entonces si no te gusta enseñar mucha espalda o cosas. Este. Este está muy bonito. El calzoncito es así. Me encantó. Como les digo está precioso. Este también lo ordené en 36 doble D. Sí. 36 doble D. Y me quedó perfecto. Ajusta muy bien. Y aparte te da como que... No es push up creo. Pero sí te da ese levantón. Bueno yo push up. Porque normalmente traen aquí como un gordito más que el blanco. Si es push up. Pero este no. Y aún así te da ese levantón. Entonces este yo creo que es mi favorito. Se los recomiendo bastante. Al igual que el negro. Y este fueron mis favoritos. Ahí venme dejando en los comentarios cuál te gusta más. Y por qué. Me gustaría leerte. Y para este le estuve pidiendo a César un short. Para que lo combináramos. Los dos de azul y así. Al final ya no lo hicimos. Porque este short le quedó un poquito más apretado que el negro. Este también lo ordené en talla M. Y este también vi que trajera su forro por dentro. Y este trae shorts. Si se fijan este no es calzoncito. Este es más como short. Porque en la página hay algunos que no lo traen. Entonces es muy importante que ustedes lo chequen bien. Yo sí me estuve fijando bien en los comentarios. Y que si trajera ese forro como les digo. Para que ellos se sientan como que más cómodos. Y este también trae sus bolsas. Este a mí en cuanto a diseño. Fue mi favorito. Me encantó las rayas. Me encantó el color. Sí se lo pone. Pero el elástico siento que es un poquito más duro. Entonces él siente que sí le aprieta un poco más. Más que el otro. Quizás este se lo vuelva a pedir. Pero en talla L. Para que él lo sienta mucho más cómodo. Pero realmente vale muchísimo la pena. No le pide nada a otros shorts más caros. Y por el precio siento que está excelente. Me encanta que tenga algunos toques de rojo. Como les digo se me hace también como que muy elegante. Y él lo estuvo combinando igual con su playera negra. Porque dice que le urgía. Entonces que quiere que le pida más playeras y shorts. Porque aquí es lo que más se necesita chicas. Nosotros trajimos ropa de todo tipo. Pero realmente aquí la que más se necesita. Es ropa de playa. Es ropa fresca. Shortsitos. Los faldas vestidos cómodos. Y también nos hace falta sombreros para cubrirnos del sol. Porque a pesar que muchas chicas ya están empezando a sacar todo lo de otoño. Aquí donde vivo. Tal cual. Puede llegar el otoño. Pero sigue siendo el mismo calor. Hasta como noviembre baja un poco. Entonces sí nos hace falta sombreros para cubrirnos del sol. Más ropa fresca. Más ropa de verano. Aunque estemos en otoño. Obviamente pienso pedirles ropita de otoño. Para las chicas que no viven en lugares calurosos. Y armarles outfits como me gusta. Pero todo este mes van a seguir viendo muchas cosas preciosas. Para esta temporada de calor. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse. Activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Y muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Les mando muchos besos. Bye. Chau.